El debate en el Senado de la República por Guardia Nacional, informó legisladora de Quintana Roo. El debate en el Senado de la República. El debate en el Senado de la República por Guardia Nacional, informó legisladora de Quintana Roo. El debate en el Senado de la República por Guardia Nacional, informó legisladora de Quintana Roo. El debate en el Senado de la República por Guardia Nacional y ante esto la senadora comentó que la seguridad es uno de los temas que más exige la ciudadanía. Y la misión de esta Guardia será cuidarnos a todos, darnos seguridad y generar la paz que tanto hace falta en el país. Destacó al tiempo de recalcar que ese es uno de los temas prioritarios del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para concluir, la senadora nos hizo ver sus propósitos para el año 2019 son. . 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 La senadora Xochitl Galvez, del PAN, expuso que la próxima semana iniciarán los foros en el Senado para escuchar a las organizaciones de la sociedad civil y a todos los sectores. Nos parece bien nada más que no con los esquemas que están planteando, necesitamos tejer y trabajar para que el presidente cuente con las herramientas para resolver los problemas graves del país. La semana que entra tenemos ya foros, destacó. Nuevo fiscal general en febrero. El presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres, aseguró que los dos grandes temas que tienen que ver con cuestiones relacionadas con la seguridad pública como lo es la Guardia Nacional y la Fiscalía General, la Cámara Alta debe escuchar todas las voces. El presidente de la mesa directiva del Senado se definirá en febrero próximo el tema de la Fiscalía General de la República, pues ya existen los plazos para ello. Consideró que la honestidad, respeto a los derechos humanos y voluntad y determinación en la lucha contra la delincuencia son las principales características que debe tener el fiscal general. ¡Suscríbete al canal!